¡Yo me meto! ¡Espera que me... ¡Vamos! ¡Que se mete! ¡Malia! ¡Cómo dice Malia! ¡Las mejores vacaciones! ¡No me vengas! ¿Cómo te llamas? Tara. No me había fijado, pero eres preciosa. ¿Cómo te llamas? Vosotros dos sois mis mejores amigas. Amigas para siempre. A nadie le importa que seas virgen. ¡Da lo mismo! ¿Y entonces por qué sacas el tema? ¡Vamos a jugar a un juego! ¡A ver qué! ¡A nadie! ¡A nadie! Oye, hacedme el favor de despertar a Tara. ¿No está ahí? Por mi madre, que no estoy bromeando. Entrad y mirad bien, ¿vale? ¿Dónde has estado? ¿Dónde yo? ¡Tara! Las mejores vacaciones de mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡A nadie! ¡A nadie! Gracias por ver el video.